Hola, muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es André Felipe Rojas y esto es Corazón de Pablo. Como familia vicentina estamos celebrando 400 años del nacimiento de nuestro carisma vicentino. ¿Eso qué significa? Aquí te lo explicamos, en tan solo dos minutos. San Vicente de Pablo en el año 1617 a los 37 años de edad, inició su conversión. Una conversión que lo llevaría a entregar toda su vida a favor y en servicio de los más pobres. Por supuesto, no fue una tarea fácil. Se presentaron muchísimas dificultades, pero fueron dos acontecimientos importantes en su vida que transformaron su forma de ver el mundo. El primero es el 25 de enero de 1617 cuando San Vicente predicó el famoso sermón de Paul B. Invitando a la conversión, invitando a una confesión general de la vida de cada una de las personas que lo estaban escuchando. Fue tanto el éxito de esta primera predicación que tuvo que llamar a unos sacerdotes franciscanos que vivían cerca de allí para que le ayudaran a confesar a toda la gente que se había movido por sus palabras. En ese mismo año, 1617 en Chatillon de Doms, San Vicente estaría moviendo nuevamente a las multitudes en favor de los más pobres. Conocía a una familia que estaba pasando hambre y necesidad. Invitó a la gente a hacer caridad y fue tanto la respuesta, tan maravillosa la gratitud de las personas que lo escucharon, que llevaron mercados, comidas, enseres por montones. San Vicente fue allí donde pensó. Sin organización, de nada sirve la caridad. Por supuesto, estos dos acontecimientos que encontramos en la vida de San Vicente lo transformó y lo desbordó hacia los más pobres. 400 años del carisma vicentino significan 400 años de fidelidad a un carisma en favor y en servicio de los más pobres. San Vicente Paolo nos enseña entonces a vivir confiados en la divina providencia, sabiendo que es Dios quien nos lleva a servir a los más pobres. Como familia vicentina estamos dispuestos a servir y a dar la vida por aquellos que más lo necesitan. El llamado es a servir con caridad, con amor y con servicio a los más pobres, a las personas que reclaman justicia y pan. Como familia vicentina estamos entonces invitados a vivir con entusiasmo, con pasión y con caridad estos 400 años al servicio de los más pobres, llevando a Jesucristo a los lugares más periféricos del mundo. En este universo grande y magnífico, Dios nos llama a entregar nuestra vida, nuestro corazón y nuestras manos por Jesucristo en la persona de los más pobres. Vivamos 400 años llenos de fidelidad, de caridad y de servicio. Muchas gracias.